Acomodado y sentado les voy a contar a todos ustedes que lo que vamos a ver a continuación es un video con los mejores momentos de estas ocho presentaciones de esta noche. Adelante por favor. Adelante por favor. Adelante por favor. Adelante por favor. But it's you're a killer, killer, tonight. En orden progresivo. Y comenzamos ahora con el señor Raúl Romero. Lo escuchamos. Mucho más conciso que la semana pasada. Los cinco puntos, que es la puntuación menos alta, digamos, de la jornada. Yo se los otorgo a Antonio, Bob Marley. Le otorgo los seis puntos siguientes a Erika, que hizo Selena. Los siete puntos se los otorgo a Katy, que hizo Whitney Houston. Jean Paul nos hizo recordar, removerar emotivamente a Nino. Muy bien, Jean Paul. Ocho puntos para él. Yo acá, en el caso del siguiente, voy a calificar expresamente y sobre todo, porque para mí fue mayúsculo, el trabajo vocal de quien va a obtener los nueve puntos, que es Julio Andrade. Le doy diez puntos a Leslie Shaw. Para mí hay un empate en los próximos dos. Desgraciadamente, el formato no lo permite. Le daría entonces once puntos a Christopher. Muy valorable. Y esta vez sí le otorgo doce puntos a quien realmente logró sacarle todo el millaje posible a un personaje tan rico. Y ella es mi hermana, Elena. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, encabezando la tabla por el momento, tenemos a Elena Romero. Queremos agradecer antes de continuar con nuestro siguiente juez, a Ana Cuba, representante del ONAJI, por dar fe de que este concurso esté correcto. Ahora sí. Continuamos entonces con Mónica Delta. Su puntaje, por favor. Vamos con el de menor desempeño. En realidad lo que necesita es trabajar y comprometerse con el trabajo. Se trata de Antonio Pavón, Bob Marley. Los seis puntos se los doy a Kurt Cobain, a Julio Andrade. Una voz muy buena, pero me hubiera gustado un poco mayor de actitud, una mayor actitud dentro del personaje mismo. Siete puntos también porque ha sido un trabajo duro a Leslie Shaw, Michael Jackson. Ocho puntos al incomparable Nino Bravo, a Jean Paul Strauss. Nueve puntos por el esfuerzo y el compromiso de trabajo que se nota a Katy, a Whitney Houston. Diez puntos le doy a Erika Villalobos, a Selena, porque realmente yo vi al personaje. Y por la transformación, la entrega, la voz. Tiene 11 puntos Amy Winehouse, Christopher. Celia Cruz estuvo como el azúcar. Muy bien. Para los 12 puntos, así es. Riquísima, muy bien. Muy bien. Continuamos entonces con Bettina Oneto. Su puntaje, por favor. Bueno, el puntaje número 5, porque no hay menos. Este, yo voy a dar a Antonio Pavón, para que se esfuercen y lo hagan mucho mejor. El número 6, le doy a Whitney Houston. El número 7 se lo doy a Selena. Me faltó un poquito, para mí, forma de verla, la imponente, ¿no? Un poco más imponente, un poco más ella. Pero tenemos más semanas para seguir trabajando. Ella sabe que la quiero tanto. Y además ella es tan dulce, ¿no? Y la otra es un poquito más agresiva y una cosa así. Pero bueno, ya, cerremos, porque si no meditan y por la boca. Ya, este, después el número 8, se lo doy a Kurt Cobain. El número 9, se lo doy a Michael Jackson. A Celia Cruz le doy 10, porque la amiga, estuviste estupenda, transmitiste muchísimo, tan profesional, tu risa, me encanta. El número 11, se lo doy a Jean Paul Strauss. Y el número 12, a mi hijo, putativo, en My House. I love you. Muy bien, muchísimas gracias. Un buen trabajo. Muchísimas gracias, Betina. Estupendo. Los sumatorias están ahí en pantalla. Señores, riquitoso. Escuchamos ahora sus puntajes. Lo que me gusta es que viene parejo. Antonio, los jurados te hemos dado 5 en las dos galas. Vienes bien. Sí, igual. En la carrera, en la carretera. Hay constancia, hay constancia. Sí, hay constancia, entonces está bien. Qué bien, ¿cómo haces para mantenerte en 5 puntos hoy? Yo le doy 6 puntos a Julio Andrade, no porque lo haya hecho mal, lo he hecho perfecto, pero quiero verlo en otra. Quiero verlo de mujer. Quiero verlo. 7 le doy a Leslie porque para mí no se terminó de creer que era Michael Jackson. 8, a Peret. 9 para Elena. Me pareció extraordinaria. 10 para Katy. Muy cortado. Bien de voz, pero muy cortado. 11 porque sí vi a Selena. Sí la vi. Y 12 a Amy. Me tienes que prestarle un beso. Muy bien. Ahora sí, excelentes los resultados. Nuestro jurado ha dado sus votos, sus puntos. Vamos a ver cómo estamos en la tabla de posiciones. Y en la cabeza está... Christopher Dianotti con 46 puntos. Luego Elena Romero. Luego Jean Paul Strauss. Luego Erika Villalobos. Luego Leslie Shaw. Luego Katy Cara. Luego Julio Andrade. Y por último, Antonio Pavón. Muy bien. Un fuerte aplauso para todos ellos. Esta es la de hoy. Todavía falta estimatoria. Pero además, ¿saben qué falta? Faltan los 5 puntos que le otorgan los compañeros a alguno que ellos creen que deban recibir 5 puntos más. Que pueden cambiar el rumbo de lo que va la votación o el puntaje hasta el momento. Y luego sabremos, sí señores, qué personaje o qué icono de la música le va a tocar a cada uno de nuestros participantes. Señores, vámonos un corte y regresamos con más de Chucano Resuena.